Bueno, vamos a hablar un poquito de economía ahora, le vamos a dedicar un poco de tiempo a las cosas que están pasando por estos días. Me acompañan dos grandes amigos, el economista Luciano Villegas y el señor Rafael Betramino, profesor universitario también, gran pensador, podríamos decir así. Y con ellos, se me cortó un poquito el nudo, ahí está, y con ellos vamos a repasar un poco cómo están las cosas. Bueno, antes que nada, quisiera que me pinte en su punto de vista su estado de situación actual y después empezamos a revisar qué se viene para adelante. Si no le parece, empezamos por Rafael. Es difícil. Es difícil, sí. Pero un poco qué pasaba antes de los anuncios del gobierno de Ayer y qué estás viendo ahora, ¿no? Es complicado. A mí me parece que no había mucho más para hacer. No había muchas más chances. En nuestro WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp, me han insultado, atribuyéndome casi la paternidad del plan, porque durante mucho tiempo lo vine reclamando. Pero es que cuando vos tenés los problemas que tiene la Argentina, lo primero que tenés que hacer es aumentar los impuestos, disculpame, no hay ninguna otra manera. Porque la reducción del gasto, como vimos en el video que es muy bueno, la reducción del gasto toma mucho tiempo. Y acá, si es algo que la Argentina no parece tener, es tiempo. Tiene que tener convicción, ganas, consenso. No, la gente en Argentina, nadie tiene mucha ganas. Entonces había que aumentar impuestos. Y los impuestos hay que poner los que más fáciles se cobran, además, no lo olvidemos. Porque este es un problema primero de caja. Entonces, ¿qué va a ser? Vos lo planteabas, justamente en las discusiones que teníamos, vos lo planteabas también como una forma de que la gente empiece a tomar nota de cuánto pesa el Estado. Ah, seguro. Es decir, porque si no, va todo medio disfrazado, vos no te das cuenta, compras un vaso y no sabés que la mitad del vaso son impuestos y toman antes. Entonces, decís, bueno, vamos a tomar conciencia de cuánto pesa el Estado. Absolutamente. El Estado absolutamente ineficiente. Y una forma es esta. Eso lo planteabas. Es que para mí lo fundamental es eliminar la inflación. O reducirlo lo más posible, vamos a decir. Porque es un impuesto, además, un impuesto que mucha gente no nota. Y es un impuesto, además, perverso, porque pega más justamente a los que tienen menos plata. Es decir, a aquellos que tienen más saldos monetarios, que suelen ser los pobres. O los más pobres, cuanto más pobres, más sufrir la inflación. Entonces, ese impuesto hay que reemplazarlo por otros impuestos. Por lo menos, mientras la gente... Y después, bueno, habrá que o no... El nivel de Estado siempre es discutible. Sí, sí. Bueno, yo estoy hablando más que nada del nivel de Estado, de la eficiencia o la ineficiencia. Por supuesto, porque para mí hay muchos empleados públicos que ganan muy poco y que deberían ganar más. Y hay otros que no tendrían que ser empleados públicos. Eso es lo que hay que discutir. Claro, claro. Pero eso es lo que hay que discutir. Me tocó un viaje hace poquitos meses atrás. Estuve en Dinamarca y en Suecia, que tienen estados potentes, importantes, pero eficientes. A uno le puede gustar más ese modelo, le puede gustar más otro modelo, con un estado más chico y más ágil. Pero bueno, esos estados te devuelven cosas. Totalmente. Te devuelven cosas, son eficientes o 100 veces más eficientes que los estados latinoamericanos o los estados argentinos. Entonces, bueno, pesa mucho, pero te devuelve un montón de cosas. Ahora, este pesa mucho y no te devuelve casi nada. ¿No? Todo se tiene que comprar aparte. Todo se tiene que comprar aparte. La educación, la salud, para los que no pueden, la sufren. Obviamente, eso. La seguridad. Luciano, ¿tu punto sobre todo esto? Tomo el punto de Coco, de que creo que no había demasiadas más alternativas. Por impedicio, no de este gobierno, pero a mediados de agosto creo que el gobierno tenía un trade-off, una disyuntiva, que era, a ver, si seguimos utilizando la reserva del Banco Central para contener el tipo de cambio, de modo de contener la inflación, la caída de la reserva venía siendo tan importante que automáticamente la posibilidad de conseguir dólares para pagar la deuda iba a estar cada vez más socavada. Entonces, el riesgo país iba a ir aumentando y ese rollover que necesita Argentina para... Porque en realidad ningún país paga su deuda. Lo que hacen los países es reestructurar la deuda con distintos vencimientos. Al crecer el riesgo país, ese rollover era cada vez más costoso para la Argentina. Entonces, a mediados de agosto, Argentina tiene esa disyuntiva. El otro plan era decir, bueno, seguimos utilizando las reservas para contener el tipo de cambio para que no haya un traslado de inflación. Pero el riesgo país se iba disparando. Entonces, en ese trade-off, Argentina, 20 algo de agosto, decide, bueno, que corra, que corra el tipo de cambio porque nosotros no estamos dispuestos a seguir utilizando reservas de modo de socavar la posibilidad de pago, aumente el riesgo país y vayamos directo a un default. Entonces, deja correr el tipo de cambio y no sabemos hasta dónde, hasta ahora 38, 40, que se va a ver un traslado de inflación. De todo modo, creo que ese traslado de inflación no va a ser uno a uno. No, yo tampoco creo que sea eso. No, además porque hay un caído de nivel de actividad rotunda. Es decir, es aquí... Imposible trasladarlo. Aquel que intenta trasladarlo simplemente no va a vender nada. Supongo que los que producen bienes no transables, aquellos que no son comercializados con el exterior, van a ser los que van a pagar... Sí, sí, te escucho. Van a pagar grandemente esta crisis porque van a ser aquellos que no van a poder trasladar directamente la inflación a los precios. Probablemente en el sector transables, obviamente que se han beneficiado por esta corrida del tipo de cambio y ahora, bueno, obviamente el gobierno ha decidido, como bien me explicaba Coco, cobrar un impuesto realmente no proporcional, sino fijo, cuatro pesos. Eso llama poderosamente la atención porque puede ir fluctuando por... Es novedoso. Es que no se animan... Bueno, no es eso. A mí se quedan un poquito a mitad de camino, pero no quiero decirlo. No quiero decirlo tan fuerte. Primero, algo que también charlábamos es... Primero, se hablaba de una crisis de financiamiento. ¿Tendrá el gobierno los dólares suficientes para llegar hasta el final de la semana? Bueno, cuando parecía eso estar asegurado casi totalmente o muy cerca de eso, empezamos a hablar de una crisis de solvencia. ¿Podrá el gobierno achicar el déficit? Ahora sale este plan que apunta al déficit cero y empezamos a decir, ¿podrá el gobierno ganar la elección para no volver para atrás? Se parece que la zanahoria siempre está cada vez más lejos. Sí. ¿No? Porque ahora lo que... Bueno, financieramente parece que se acomoda, déficit cero, y bueno, pero ahora no va a ganar, entonces todo esto vuelve para atrás. Rajemos también los inversores. Claro. ¿O algo así? ¿Están de acuerdo con eso ustedes, con esa posición? Sí, me parece que, bueno, la participación de la oposición sería ideal, o de alguna parte de la oposición. Pero ahí es donde me parece que el problema se transforma de económico o de financiero, económico-financiero, a político. Porque ahora, ¿qué pasa con la oposición? En ese punto, pregunto, ¿y cuál sería la oposición? Esa es la mejor pregunta. ¿Cuál sería la mejor oposición? No, ¿cuál es la oposición? Bueno, es que no se ve bien, pero se ve algún grupo tratando de que esto vaya mal. Yo creo que la oposición, bueno, eso quiere decir, yo creo que la oposición, si vamos a tomar como posición en alguna parte, qué sé yo, del peronismo tipo piqueto, etc., a mí se ha portado demasiado bien, o muy bien, en esta crisis. O bastante bien, mínimo. Obviamente, si la oposición son los partidarios de la ex-presidenta, pero los partidarios de la ex-presidenta, el problema que tienen está en Comodoro Pino, el dólar es básicamente la única defensa que les queda, o para decir así, pero el problema no tienen con Bonadio y con Stornelli, básicamente. Sí. Todo lo demás es todo para alborotar el avispero. Sí. Lo que se juega en la libertad por otros temas, o sus condenas, etc., el problema no tienen con López, con Lovolto. Estoy de acuerdo con eso. Ese es el problema que tiene. Pero ahora, usted que habla, o vos, que estás planteando lo de Pichetto, vamos a esperar qué pasa ahora con Pichetto. Bueno, claramente si salía... Podría haber sido mucho peor. Bueno, peor. Vamos, sería bueno que razonablemente se junten alrededor de una mesa y hagan un plan. Bueno, por lo menos que no hagan olas, digamos, qué sé yo. Bueno, es que el punto me parece que está bien. Pero era difícil pensar en un plan. En el anterior, usted lo planteaba esta mañana. El gobierno no sé si tiene mucho plan. Por lo menos le faltan un montón de cosas. Hasta el viernes no lo tenía. Para empezar le falta una ala política pesada. Porque ayer vi un programa donde estaba Carrió y Negri. A mí me gustó porque le metieron un condimento político, ¿no? El Pro no tiene condimento político, me parece. ¿Tiene poco? Tiene poco. O mejor dicho, lo tiene con frijero y no lo dejan... Está medio mezclado, qué sé yo. A mí, yo decía, me parece que las provincias, por ejemplo, vamos a ver qué ganas tienen también de hacer algún ajuste, ¿no? Bueno, pero las provincias están mostrando números positivos, Marcia. Están mostrando números positivos, por eso. Pero ahora le tiran el tema del transporte. Sí, pero porque la Nación también les dio bastante. Bueno, claro. Pero, a ver, ahora le están tirando el tema del transporte y el tema de... Bueno, no quieren saber nada con eso. Ahora, nos quejamos amargamente toda la vida de que Buenos Aires y Capital Federal se estaban llevando todos los subsidios. Se lo enchufan a ellos. Para mí, bienvenido. Sí, claro. Nos saquemos de encima. Porque yo quería pagar la luz y el transporte a la gente de Buenos Aires. Bueno, claro, nos cae algo a nosotros. Bueno, definamos qué transporte queremos tener, lo tendremos que pagar, tendremos el Estado provincial, el Estado municipal. Queremos tener un buen transporte, tenemos que hacer un esfuerzo. Pero subsidimos nuestro transporte. Pero es el nuestro. Claro, subsidimos nuestro transporte. Sus subsidimos nuestro, el de Rosario, en todo caso el de Santa Fe. Pero no, lo quiero más. Eso parece razonable. Ahora parece que no. Entonces vos no podés tocar absolutamente nada. Bueno, ese es mi argumento también en contra de los que siempre promulgaron el shock. Lo hemos discutido aquí en este programa, no otras veces. Entonces, si el gobierno hacía el shock en el 2016, que era mucho más grande que lo que está haciendo ahora, ¿qué hubiera pasado? Lo mismo que se quejan ahora, pero enloquecido, digamos. Entonces, no es tan simple el asunto. A mí me parece que tenemos un problema nosotros como sociedad, no sabemos bien. Ah, no, en la sociedad tenemos varios. Este problema es muy grande. Es muy grande. Me parece que es ahí donde tenemos el problema. Más que no es económico, ni nada. Es un tema que la sociedad no sabe bien qué quiere. No, que quiere cosas incompatibles. Quiere cosas incompatibles, ahí está. Y quiere vivir, además, con algo que no tiene. Y quiere dólar barato, además. La Argentina, casi todos los gobiernos empiezan con un dólar, o los que tienen más o menos un dólar alto, o digamos un tipo de cambio razonable o competitivo, vamos a decir así. Y terminan todos con dólar barato. Le pasó a todos los gobiernos argentinos lo mismo. Porque es bueno para ganar las elecciones, básicamente. Porque es una demanda social concreta para mí. Lo cual, para mí, habla de un infantilismo absoluto. Me quedo un poco con lo que estás planteando, Rafael. Es decir, tiene demandas incompatibles. Totalmente. Quiere cosas que se chocan entre sí. Bueno, también siempre el ciclo político domina el ciclo económico. Al tener elecciones cada dos años, es lógico que así funcione. El incentivo es para que voten así. Pero se ve porque votan así, porque la mayoría de la población vota así. Y quiere cosas incompatibles. ¿Qué va a hacer? Luciano, sobre el plan en concreto, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que no hay un plan en concreto. No, bueno, sobre las medidas que se digan, sobre la búsqueda del déficit cero. Bueno, en realidad es una muestra de confianza, tratando de decir, bueno, ¿qué más que esto? Tengo todo esto, no puedo entregar más que esto. O sea, en el 2019 prometo el déficit cero, que es mucho más de lo que el FMI pedía. Ahí lo tenemos en un gráfico. Sí. Y bueno... Que va a ser un año electoral, 2019. Es un año electoral. Probablemente sea la primera vez, no sé, Coco, en mucho tiempo donde el ciclo económico le gana al ciclo político. Por acá va a haber una medida de reducir el déficit en un año electoral. Cosa que no estábamos acostumbrados a que así suceda. Bueno, es que aparentemente no hay ningún otro camino. Pero claro, aparentemente no hay ningún otro camino. Ahora, la baja, si vamos de cuatro y pico, casi cinco, a cero... ¿Déficit primario? Sí, sí, primario. A cero es muy fuerte la baja, en poco tiempo. En poco tiempo, claro. En relativamente... Yo estimo que va a ser en la obra pública, básicamente. Sí, claro. Claro, sí, sí. Se estima un 50% en la caída de la obra pública. Este gobierno hizo mucha obra pública en dos años. Sí. Y ahora, evidentemente, no hará nada. No sé cuánto quedará por terminar, pero... Sí, va a ser muy difícil para el gobierno en el 2019 salir a mostrar algo. Es la realidad. También es real que, como decíamos hace cinco minutos, no sé qué tanta oposición hay del otro lado. Eso también puede ser un beneficio para el gobierno. No hay un opositor plantado que capitalice esto. La discusión también es anterior, ¿no? La discusión es entre buenos y malos, en este sentido. La discusión se embarra porque recién Rafael lo planteó. Es decir, hay mucha gente que embarra con el dólar lo que no puede explicar en Comodoro Pi. La sociedad argentina admite eso. Admite que alguien que aparentemente se llevó 20, 25, 30, 40, no sé cuánto porque... No, que tenía un sistema organizado para retirar bolsos, dejémoslo de hinchar. Un sistema, miles de millones. Venga a cuestionar si esto sí o esto no. O sea, ahí tenemos un problema nosotros. No te puedo poner los corruptos de un lado, los honestos del otro. Bueno, el Código Penal debería ser para eso. El Código Penal tendría que ser la línea, ¿no? Ahora, dentro de los buenos discutamos entre los buenos. Habrá distintos... Pero no podemos embarrar la cancha, entonces uno te hace un planteo, pero porque en realidad quiere que te caiga para no llegar... Como sociedad no podemos admitir esa mezcolanza. Sí. Me parece. Entonces es casi anterior la discusión. Es decir, ¿qué queremos como sociedad? ¿Qué queremos como sociedad? Que estemos todos mezclados, los buenos, los malos, los que roban, los que no roban, los que tienen interés genuino, los que tienen interés... ¿Qué hacemos? Y ahí es donde me parece que no nos destrabamos, quedamos como un ñoqui. Bueno, estamos entrampados a una farsa, me parece. Estamos entrampados a una farsa, me parece. Y es parte de lo que vos comentabas, Marcelo. Es la trampa del populismo, me parece. Esa es la trampa en la que estamos. Y no es tan fácil salir. No, no. No es tan fácil salir. No. Y llama poderosamente la atención que no nos podamos dar cuenta de los resultados que no ha traído. Porque esta situación, dólar más, dólar menos, a Argentina la ponen en un PIB per cápita de 8.200 dólares. O sea, Argentina hoy, hoy, el dólar va cambiando, pero tomemos un dólar de 38, a Argentina la ubica en la posición 116. En 1950, 1945, Argentina estaba en el top 10 del PIB per cápita. En el top 10. Hoy está en el 116, a la altura de Bélice, Filipina, Guatemala, Bolivia. ¿Se entiende lo que ha pasado? Entonces, Argentina tenía en la economía, el PBI, era la onceava economía del mundo. En estos últimos 70 años ha pasado algo muy grave. Qué decadencia tremenda. Y es una decadencia terrible. De un saquetazo nosotros perdimos en este agosto el 25% de nuestra riqueza. Sin ninguna guerra civil, sin ninguna guerra religiosa, fronteriza, ni nada. Sí, bueno, era falsa. Era falsa. Era falsa. El número anterior era como el index de Modelo. Pero yo soy un tipo de optimista, si me hago en esto. No sé si muy optimista. Pero yo tengo una cierta esperanza, Marcelo. Yo tengo esperanza y me ha gustado tanto que sea Stornelli justo el fiscal, porque fue ministro de Scioli, Stornelli. Sí. No podemos decir que lo puso Macri, que era un cercano a Macri, etc. Y Bonadio, un juez bueno, Bonadio, un juez de antes. ¿Qué va a ser? Bueno, viene el mismo. Claro. Pero es muy importante lo que está produciendo la Argentina en ese aspecto. Es muy importante, pero no lo tenemos dimensionado de esa manera, me parece, como sociedad. Bueno, hay que ver cuánta gente y cuánta no. Eso, lamentablemente, no sé si es tan fácil de medir. No, no. A veces la gente no dimensiona los fenómenos mientras están ocurriendo. Yo diría que casi nunca. Casi nunca. El 50% de los chinos, por ejemplo, no tiene noción que está reduciéndose la pobreza a los niveles que se reducen en China. Ellos creen que no se está reduciendo. Y es el país que más gente saca la pobreza. Los propios chinos no lo pueden ver. Uno, mientras está arriba del proceso, es muy difícil darse cuenta de... Para mí el proceso de este, estamos hablando de judicial, es absolutamente histórico. Pero no tengo duda de eso. Que aparezca y que sea... Y yo quisiera saber qué dijo Clarence ayer, porque te acordás que la había... Ahora, ¿cuándo va a salir un fallo? Porque esa es otra cosa. En algún momento va a salir, ¿no? Pero ¿cuándo va a salir un fallo? Bueno, tampoco hay que... ¿Cuántas más pruebas hacen falta? Tampoco hay que apurarse tanto. Hay que vernos en tantos tiempos. Porque eso empieza a despejar también un poco el camino. ¿Es culpable o no es culpable? Lo importante es que se aparezca más plata también, ¿no? Porque eso aparentemente es mi esperanza con Clarence. Porque le acordás que no lo aceptaron como testigo protegido. Claro, claro. Bueno, se empezó a acordar alguna cosa. Y parece que se acordó de algo ayer, habló ocho horas. Sí, sí. Y algo apareció o dijo algo. Sí. Entonces me gustaría saber qué dijo, pero... También creo que, para no ser tan negativo, también puede ser una oportunidad. Yo creo que estamos frente a una gran oportunidad. Lo que no... Me gustaría ver más nítida la posición de la sociedad en términos generales, ¿no? Más nítida. No, pero yo incluso menciono... La oportunidad la veo. Económica. Yo también digo que puede ser una oportunidad económica. No me remito a eso. Entiendo que obviamente se vienen tres trimestres muy duros, muy severos. Ahora, dado el tipo de cambio, dado que no se va a poder llevar ese ajuste a inflación, es obvio, la caída de los salarios reales, la caída del salario en dólares. Argentina se presenta ante una posibilidad de reducir drásticamente, y ya hay números que muestran que se ha reducido a la mitad el déficit comercial con Brasil. Sí. Toda, a excepción de la soja, bueno, en el primer semestre, todas las exportaciones han aumentado en números importantes. Vamos hacia un camino que probablemente nos lleve a un segundo semestre, y siempre estamos corriendo a la zanahoria, en donde las exportaciones crezcan y mucho, las importaciones se reduzcan, podemos ir a un superávit comercial. Entonces, estamos ante una oportunidad cierta. Hemos artificialmente ganado competitividad. Lo que me parece a mí, que es la oportunidad de estos trimestres malos de Aguayajo, es hacer las reformas necesarias para que cuando empiece a reconducirse esto, tal vez a partir de junio del año que viene, tengamos las reformas estructurales que permitan a la inversión privada y permitan el empleo en el sector privado. Sí, yo justamente, yo por ejemplo, la apreciación del tipo de cambio da lugar, mejora la competitividad, como dijiste, pero además hay muchos sectores en Argentina que claramente pueden empezar a ser competitivos, pero claramente, y muchos, muchísimos. Sí, claro, pero hay que sacarle la pata al Estado para que en junio puedan emplear. Me quedo con lo que nos dicen, bastante positivo el cierre, después de un comienzo un poquito más antiguo. Bueno, yo creo que siempre hay que dar un toque positivo. Sí, 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 pero esto es real, yo lo veo de la misma manera. Yo también lo veo así. Mi queja más que nada es porque no veo tan líquida la posición de la sociedad. A los dos muchas gracias, siempre un gusto grande. Los voy a volver a llamar para cuando tengamos que analizar estas cosas. Bueno, bueno, a disposición.